Hola a todos, bienvenidos, scraperas, scraperos Hoy os traigo un vídeo de compras en Teddy Bien, me encantan las compras en Teddy como a todos vosotros Así que no me enrollo más y empiezo a enseñaros cositas Lo primero que sale por aquí es esto que lo vi en un canal Que sacaron un vídeo de compras de Teddy Y me gustó mucho la idea Porque son unos ganchos que se utilizan para el crochet Para enganchar los puntos Pero una chica los compró con la idea de colgar los tassel en los lomos Porque son como unos ganchos, ¿veis? Que son como unos imperdibles chiquititos de plástico preciosos en todos los colores Y yo lo quiero para lo mismo que dijo esta chica Para colgar los tassel, por ejemplo, así Bueno, este ya lo tenía por ahí, que ya tenía un gancho de estos Pero no ponéis el gancho y ponéis uno de estos De plástico y puede quedar ideal de la muerte Me encantan todos los colores Esta cajita Dos euros cincuenta Es este precio de aquí abajo, el de España Dos euros cincuenta Bonísimo, me encanta Esto por un lado ¿Qué más? Unos pompones chiquititos Tengo muchos pompones Estos me han costado un euro Este sí que es el precio, el de arriba Que pone un euro He comprado estos pompones en estos colores tan divinos En pastel Porque los quiero, porque son muy chiquititos Para poner en los embellecedores que hago de lacito Por ejemplo, ahora para Halloween he hecho estos dos Y este pompón es muy grande Y me tapa el lacito que hay ¿Veis que hay como un lacito? Me lo tapa Entonces he pensado que estos pompones más chiquititos Me irán muy bien para poner en los lazos Y que no se tape tanto Sí, también puedo utilizar un lazo más grande Ya lo sé Pero pensé que me van a venir muy bien Por un euro ¿Qué sale por aquí? Estas botellitas Ya compré una vez y he vuelto a reponer Porque me encantan Yo las lleno de lentejuelas o de glitter Y para colgar en los lomos me encanta Por un euro setenta y cinco Precio de España Y vienen tres botellitas Mirad que monas Muy chulas ¿Qué más sale por aquí? ¡Tachán! Un bote de bolas de madera Que ya no me quedaban casi Y digo voy a comprar otras poquitas Y vi este botecito Por el precio de Dos setenta y cinco Precio de España Y mirad Está lleno de bolas No sé cuántas vienen No sé si lo pone aquí Doscientos cincuenta Bolas puede ser ¿Es esto? Creo que sí Y son muy bonitas Y viene con sus cuerdas Por si queréis hacer pulseras Yo no las quiero para las pulseras Yo las quiero para hacer los tassel Estos de aquí por ejemplo Están hechos con bolas de madera Y las quiero para eso ¿Qué más sale por aquí? Pues la clásica cajita de organizar De Teddy por un euro Esta sí que vale un euro Y la quiero pues para los Snape Mail Para hacerlos en BISM en Box Las cajitas estas decoradas Para enviar a mis amiguitas de los Snape Mail ¿Qué más sale por aquí? Las famosas pinzas en color rosa Para cuando voy a encolar los lomos Y las portadas de los álbumes Pues para engancharlo Mientras se seca la cola Por un euro compré este paquetito Que viene en diez piezas Tachán Botellitas Con las típicas piedrecitas Estas chiquititas En todos los colores Me encantan Esto pesa ¿Y esto de aquí qué es? Ah, es la cuerda de hilo de pescar transparente Que viene aquí en este rollito Por si queréis hacer pulseras Porque como podéis ver ahí Lleva el agujerito para meter el hilo Pero yo no la quiero para eso Yo la quiero para los Shaker Para enviar en los Por ejemplo Meterlo en la cajita esta Para enviar a mis Paint Pals Y me ha costado un euro setenta y cinco Este de aquí Y vienen ocho botecitos Me encanta ¿Qué más sale por aquí? Unos stickers de piedrecitas Esto también lo quiero Para adornar los lazos Y poner En vez de poner aquí El ojo este que he puesto para Halloween Pues pongo una piedrecita de estas En los lazitos Y quedan muy monos también Y mirad que colores más preciosos Esto sí que me ha costado un euro Es este precio de aquí Un euro Y vienen verde min Turquesa Lila Y azul Monísimos Monísimos ¿Qué más? Más stickers Estos de aquí Mirad que piedrecitas Más molonas Para adornar Todos nuestros embellecedores Para los proyectos Por un euro Vienen veinticuatro stickers Monísimos Este es tornasolado Y este es un poquito más anaranjado Son muy bonitas Me gustan mucho ¿Y qué más sale por aquí? Pues mirad Me he comprado este blog Que lo vi en el canal de Susurros de papel Puede ser Creo que era el mismo Es el único que he encontrado en Teddy Con un diseño así étnico Porque lo quiero Para un proyecto que quiero hacer De una tienda de campaña india Con papeles Ya os pondré por aquí la foto Para que veáis lo que quiero hacer Y mirad que bonito Que bonito Sí, claro Eva Que bonito Que bonito Mirad que bonito Mirad que bonito Por un euro De quince por quince Son muy finitos Los papeles No sé qué gramaje tiene Pero son finitos Pero bueno A mí me da igual Porque yo los refuerzo Con cartulina Eso para mí No es importante Vienen tres de cara Mirad que bonitos Los paso rápido Y ya os enseñaré el proyecto Cuando lo tenga listo Me encanta Este me encanta Creo que con este Es el con el que voy a hacer La tienda de campaña Por un euro Veinticuatro papeles Tres de cada modelo Ocho modelos en total ¿Qué más saco por aquí? Hilo de unicornio Hilo de unicornio Mirad Este me ha costado Dos euros treinta Y Mirad que brillantito Y que mono es Lo quiero para los tassel ¿Cómo no? Para hacer tassels De estos De lana Pueden quedar monísimos Con este hilo Que si veis Es plateado ¿Veis los? No sé si se puede ver ahí Los destellos plateados Creo que sí Pero es que me encanta Me encanta Muy chulo ¿Qué más sale? Por aquí Voy a probar Las barritas De silicona Del Teddy Es la primera vez Que las voy a probar Siempre compro Las de los bazares Y son como muy amarillentas Y estas las he visto Muy blanquitas Y las voy a probar Por un euro Vienen veinte piezas Y a ver que tal funcionan Y ya por último Os quiero enseñar Estos botecitos Que son los típicos Que se compran en Teddy Por un euro Es este precio de aquí Un euro Y vienen seis botes ¿Para qué lo quiero yo? Pues os lo voy a explicar Lo quiero para mandar Para navidad Meter aquí lentejuelas navideñas De estrellitas De papá noel Lo que sea Los quiero pegar entre sí Pero la tapa no Para que lo puedan levantar Y luego aquí arriba Le quiero poner un adorno Como un arbolito Un muñeco de nieve No lo sé Cuando lo tenga adornado Os lo enseñaré en Instagram Mira a seguirme allí Que siempre pongo Todos mis proyectos Y no sé a qué esperáis Para seguirme en Instagram Y poder ver Todos los diseños que hago Con las compras del Teddy Porque sí señores Todo lo que compramos en Teddy Al menos yo Lo utilizo todo Y todos mis proyectos Tanto la tienda de campaña Que voy a hacer con esto Como esto Como los tassel Todos siempre lo pongo En Instagram Las fotos para que lo veáis Así que ir A seguirme allí Y sin más Si os han gustado las compras Darme un me gusta Y me despido Hasta la semana que viene Que seguramente Habrá más compritas De Teddy De Navidad O de Halloween Adiós Muchos besitos